Nada haces por temor Bien vestida y sin nada que enseñar Cualquier muestra de carne un resultado fatal Eso es que es maltrato, solo amor incondicional Y una mano alzada, algo habré hecho mal Nunca llegó tarde, nunca sin amistad La comida fría o camisa sin planchar Porque la esquina del muestre no la vi a pasar No debo tener amigos ni estando el ausente Los consejos que me das no me consolarán No quiero más morado tatuado en mi piel No quiero dar más para tapar su estupidez Necesito fuerzas para resucitar Pues muerta estoy en vida, mañana Dios dirá Aquella dama del árbol no la vi al pasar Son solo llantos callados no se vayan a despertar Yo subo siempre a solas que me pueda ayudar Solo pensar en mis hijos me basta para continuar Y en la cobardía de un hombre voy a llegar un buen plan Venceré mis miedos los perdaños de dos y dos Solo podrás toquearme las fotos del salón El sol se esconderá siempre tras un gran lugar Aquella rama del árbol no la vi al pasar Aquella rama del árbol no la vi al pasar Comenzaré a vivir y no me lo impedirá ¡Ole! ¡Ole! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!